muy buenas gente animada estamos aquí joder que un salto estamos aquí en un nuevo en la nueva serie que vamos a hacer acá en este servidor va a ser una serie de nueva de mod estamos en el servidor de dragón estamos en servidor tipo de dragon ball una especie de que cojones cargue energía y si estamos en un blog se está buenísima para que vamos a hacer la serie con quito y después veremos acá bueno en realidad estamos estoy mirando quito joder como ven yo todavía reciente empezando y quito más aplicado menos porque como este tema explica quito por favor primero a barra razas y elige la raza que quieres y después ya te ayuda a lo demás vale barra raza vale joder tengo para elegir que hay alguien se me salen la mente a los arcos ya no no sé qué mierda eso y humano y yo voy a elegir salir y no se me salen se me salen de tiempo que sos y se me salen también puedes elegir el pelo y y él es dale ya estoy se me salen de decir me siento más poderoso como cargo energía recién estaba cargando energía ah vale como te has puesto de esa manera como como de qué manera te habías puesto como los pies separados y los brazos también separado en serio yo no lo veo ahora coge esto coge esto dale click vale tengo vale eh cada click o joder ahora te voy a guiar vale vale dale si Eh, ponte semi-sajain ahí arriba de todo Sajain, semi-sajain, vale Uh, este pelo me gusta Después puedes poner pelo personalizado Y después Y después puedes poner la skin que quieras Ah, vale, a ver A ver, este pelo no me gusta Personalizate la skin que quieras Ah, vale, vale, vale A ver, espérame, espérame, estoy minando un pelo que me guste Este de Goku no me gusta tanto Eh, y también puedes poner personalizar pelo Como yo tengo personalizado Ah, vale, acá estoy personalizando el pelo ahora Higher color Vale, default skin ¿Qué skin me voy a poner? Oh Vale, esto no sé qué es Poditype, custom skin, vale Yo te veo con otra skin ya Vale, ah, bien, ahora sí No sé, nariz Ah, nariz me voy a dejar la una Me gusta la boca La boca me voy a dejar la Me voy a poner La boca número Esa Creo que me hicimos dejar lo mismo No más Los ojos Me voy a poner un Unos ojos bastante Vale, a ver Ah, ya fue A ver ¿Sabes qué? Me voy a poner las kinders normal Las kinders default Es que voy a poner el pelo Si me lo voy a poner el Lul Y ahora puedes elegir el color Este pelo me encanta Vale A ver ¿Y elige el color? ¿Color? Bueno, me voy a elegir Como yo soy Animix Y me gusta Me voy a elegir medio ahí Ya sé que no pega Un moco Pero bueno A ver si me cambio la skin ¡Uuuu! ¡Hola! ¡Joder! Eso está bueno Me gusta, me gusta Me voy a poner Hasta el ojo Me voy a poner amarillo De un lado ¡Uu! Soy una especie de Vale, me voy a poner hasta el ojo No, ese color amarillo no Uno más oscuro Ahí Color miel Sí Color naranja Vale Ahí está Vale ¿Cómo me cambio la ropa? O es así nomás Es así nomás Ah, dale a la siguiente Y ahora puedes elegir Ponte Ki Porque si no serás natural Y no podrás atacar Ki Material Artist ¿Eso o no? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Martial Artist ¿Qué es eso? Sí Eso es como el Son Goku El Son Goku Hacia Martes 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 Vale Vale, ¿next? ¿Le pongo next? Next y ya está, creo Aura de color Ah, me pongo ¿De qué color? Quiero Laura Quiero un color Dora Medio amarillo Aura de color Eso está bien Vale, ahí ahora Custom Skin Tipo de Skin Raza Dale, dale, sí Y ahora pongo Aceptar Vale Aceptar ¡Rar! Soy un Saiyajin A ver A ver, venid al lado Mirame para la miniatura Para la miniatura A ver A la miniatura F2 Ya, ya está Ya, ya está Vale, a ver Vale, ya, ya, ya Entonces ¿Qué hacemos ahora? Vale A ver, también las hay ¿Qué las tengo que guardar siempre? Vale, toma ¡Hop! Gracias por la ayuda Bueno, ahora que somos Saiyajin ¿Qué tenemos que hacer? Soy una especie de Raditz fase 3 Pero me gusta Me gusta el pelo Vale Ahora lo que tenemos que hacer es Podemos hacer la saga de misiones Que hay aquí en este servidor Y después podemos conseguir TP Espera que te doy para mí Ah, vale, vale Para, voy a climear una A ver, no hay una Que no esté climeada Acá está al lado Creo que no está No, puedes hacer Eh, p, p, auto Y ya está A ver, este No, no, porque si no me va a llevar San puta Esta no está climeada A ver Barra Ya, ya puedes Barra, climb No, fuck No sé qué hice Explícame, ahora sí, explícame Es que estaba sacando las líneas rojas Pero ahí fue el tema Que toqué F9 Y se ponía las líneas rojas Vale, ahora sí, explícame Kirito, ¿qué más hay? Vale Eh, hay las misiones Que creo que ya lo he dicho antes Sí, sí, las misiones Eh, personalizados Están metiendo Extras 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 misiones Ajá Tienes NFP con misiones Tienes NFP con misiones Y para conseguir TP Que si Que si le vas No sé A Al menú Que aún no lo tienes Figurado Ajá Menú, menú Que Que el Eh Bueno, es un menú Que aparecen como Que aparecen qué, aparecen qué, aparecen qué Aparecen qué Yo lo tengo configurado Y me aparece ahí Me aparece Hoja de personaje Aquí me dice el nivel que soy Los TP que tengo Los TP son los puntos para Mejor mejorar tu personaje Vale, ¿Cómo consigo eso? ¿Cómo consigo eso? Eso ya lo tienes Lo único que tienes que Configurar los controles Ah, vale, vale Entonces sería Vale, pero eso lo haremos después Bueno, para el primer capítulo Yo quiero mostrar solo Cómo va esto Vale, me dice que me da A tres FPS Pero vale La C La C Vale A ver, la C Vale, a ver Quiero ver Quiero ver como cargo Quiero ver como cargo Ahí Joder Joder Es que está buenísimo Está buenísimo Vale, ya tengo miniatura Ya tengo miniatura Vale, vale ¿Qué tenías antes? Vale, sí Ahora la tendré otra vez Ah, vale Una miniatura Los dos cargando Vale, los dos cargando a las tres Para Ponete ahí Joder, se me puso la skin de Freezer Por un momento Pará, pará Ya, no A ver Vale, ya Ahí se vieron Pedazo de miniatura Ya, ahora sí Ya está Joder, que por ahí se sale la skin Por ahí no Vale Vale Entonces Va a haber muchas misiones Joder, el salto que tengo What the fuck Yo tengo más Porque me lo estoy mejorando El salto Ah, vale Entonces ¿Qué hacemos para el primer capítulo? Ya presentamos más o menos Lo que es el servidor Los mods Eh, está buenísimo Es premium o no premium El servidor es premium Y no premium Yo tengo que un premium Pero no sé Eh, es no premium Ah, vale Pueden entrar Vale, pueden entrar Eh, si quieren Me lo dejen en los comentarios Y les dejo los mods O me hablan en el Skylo Que tengan mi Skype Y se los paso No hay problema Vale ¿Esto qué mierda es? ¿Esto es la mesa de crafting table? ¿No? ¿Súper mesa de crafteo? No, esta es la mesa de Del NFP mods Para hacer pistola Ah, sí, 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 sí Ah, sí, sí Este es un porta-armas ¿No? Sí, mira Pongo la espada Z Wow A ver ¿No tiene una espada de madera De mierda por ahí? La mini espada Z No, no Te puedo hacer una katana Ah, vale, dale, dale Me quedo con esto Vale A ver ¿Cómo me pongo esta basura? A ver Creo que ¿Eh? Agarré una especie de De ¿Esto qué es? ¿Es una remera? ¿No me puedo agarrar? Bueno, te la dejo acá de vuelta Ah, porque Eso es para los Saiyans Hay una diferencia Los semisayans No pueden meterse Las cosas de los Saiyans Ah, vale O sea, nosotros somos mitad humanos Mientras Saiyajines Vale Joder, está buenísimo Está buenísimo Vale La serie la voy a traer así Al estilo mini ninja Va a ser Voy a traer O sea, voy a subir video de mini ninja Y también la serie que tenemos con Kirito Vale Eh, hay eventos, ¿no? Eh, cada Acá en el servidor también, ¿no? Eh, sí hay eventos Lo que pasa es que no sé cuándo son Vale, vale, vale Bueno, pero eso lo consultamos En el admin y algo así ¿Ven? Eso lo consultamos Dale, a ver Una katana, vale Joder, bien Ahora soy un ninja Soy un ninja Un ninja Saiyajin Vale, joder Como vuela Y para conseguir los puntos ¿Para conseguir los qué? Joder, casi me morí Los puntos para mejorar tu personaje Ajá Necesitas Mira, haz barra warp Barra warp Al bloque de tierra No azul Al bloque de tierra azul Vale No, al no Al que no es Vale, a ver Al que no es Al bloque de tierra Zona de servidor 2 Normal Esa, esa Vale Y ahora ¿Te aparece una espada De diamante? Sí, sí Pues aprieta Vale, train Y ahora vete al uno Vale, al uno Vale, vamos al uno A ver, esto sería Vale Una especie de Como PvP con mini Mini eso Mira Ay, no PvP no En serio, bichos A ver A las tres saltamos Una Dos Te van a matar De un golpe ¡Vamos los Saiyajines! ¡Doy fuck! ¿Qué me matas? A mí también Vale, le pegué Me hicieron Me hicieron mierda Me hicieron un poco mierda Vale, lo bueno Es que no se borran las cosas Lo bueno Es que no se borran las cosas Sí, en ese lugar No, pero sí Creo que en Namek ¿Cómo puedo volar? Ah, tienes que aprender La habilidad con Kami Creo A ver Kami, Kami Si es Por lo Ah Joder Cada vez que morimos Cada vez que morimos Estamos en el cielo Tú ¿Cómo mola la ¿Cómo mola la La tierra? ¿O cómo se llama? Vale Se puede ir con Kaya-sama, ¿no? Sí, sí Pero para revivir Tienes que esperar mucho Mira Ahora mira Pero ¿Qué hace ¿Qué hace acá? ¿Cómo haría que se llamaba este? Ah, este es para ir más rápido Este te da como unas calaveras Que van más rápido Para revivir Este no es ¿Cómo es que se llama? Eh Se llama Torval No, Jiraiya Este es Jiraiya ¿Pero qué mierda saca? Este es de Naruto Nada que ver con Dragon Ball Pero bueno, dale Ya Entonces Ahí está el Yemma Que tienes que esperar Tres minutos Vale En el capítulo que viene ¿Qué tal llevamos con Kaya-sama El capítulo que viene? ¿Qué te parece? Kirito Yo tengo Ome ahí ¿Ome? Vale, entonces Vamos a dejar el capítulo de hoy hasta acá ¿Querés? Para no ser tan largo Vale El capítulo Eh Dale, para acá, para acá arriba Mira para acá arriba Mira para acá arriba Mira, mira, mira Espero que les haya gustado El primer capítulo de Este Nueva serie de Dragon Ball Z Así que Bueno En el siguiente Vamos a ir con Kaya-sama Vamos a ayudarnos Vamos a aprender Nuestras habilidades nuevas Y bueno A ver si no soy tan nube En esto Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Dejar un buen like Eh Kirito, ¿tú tienes canal? Por las dudas Eh Sí, pero no subo vídeos Yo los tengo Para cuando tenga la PC Ah, vale, vale, vale Entonces Nos vemos en el próximo vídeo Y bueno Espero que les esté gustando la serie Hasta luego Saluda Kirito Joder Es que se me metió uno en el medio Jajaja Bye Chau 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 Gracias por ver el video.